Hay un dicho que siempre se me pega Cuando vuelvo a pensar tu nombre Calles con risas de brazos que nos arrasan Hasta que no podemos respirar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hay alguien que no me pega En la cabeza las vueltas Donde es insemolado en la calle Pronto llegamos A ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cejas con piel café Brincando en tu cara Cuando yo te dije la verdad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Cejas, copié el café, brincan de tu cara cuando yo te dije la verdad. La, 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 oh, 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 oh Brinca de tu cara cuando yo te dije la verdad. Gracias.